Si estas viendo este video eso quiere decir que no me dio tiempo de subir hoy la cajita feliz de Super Mario Pero ya las compre Y bien vamos a verla Así que espera el video mañana Nada mas que me de tiempo de terminar de editarlo De subirlo y de que este todo listo Para no subir cosas al aventón No subir cosas mal hechas Así que dame tiempo Y mañana podrás ver el video Esto solo es un adelanto Por eso se llama parte cero De la cajita feliz de Super Mario Así que nos vemos mañana con este video Like, suscríbete y comenta Gracias y muy bonito día